Bueno, no te olvides la pregunta, ¿no? ¿Quién será el arquero de River esta noche? ¿Será el enano Cristian, que se anda postulando? Después tenemos por ahí un video, se estaba preparando en un gimnasio. ¿Será Enzo Pérez o será Casco? Que no me acuerdo, ¿cómo se llama Casco? Milton. Milton Casco, ¿eh? Milton Casco. Uno de los tres será el arquero de River esta noche. Qué partido, qué morbo, ¿eh? Qué morro, ¿eh? Está esperando que pierda River. No me diga que no, está esperando que pierda por goleada. Vos sos de boca, estás diciendo... Y los de River dirán, le vamos a ganar, y le vamos a demostrar, y vamos a tirar bomba y qué sé yo, ¿no? Bueno, es el fútbol la pasión de los argentinos. Miren, este es uno de los que se postula. Tengo que llegar mañana, tengo que llegar. ¡Aguante River! Bueno, vamos Cristian todavía. Ven de alfajores, Cristian, ¿eh? Mirá que se les arregla, ¿eh? Siempre trabajando en alguna actividad para tratar de sobrevivir a esta pandemia. A ver cómo se prepara el arquero de River. Tengo que llegar mañana. Tengo que llegar. ¡Aguante River! ¡Vamos! No lo suelten, ¿eh? Bueno, Tecnogar, Tecnogar tiene un teléfono, por favor, llámalo, porque ahora con las restricciones, ahora te volvemos a mostrar, antes de que termine el programa, las placas, las últimas que llegaron hoy a la mañana, que habla del cierre de los locales comerciales a las 5 de la tarde. Minorista y mayorista. Y a las 19, los restaurantes, todo lo que tenga que ver con alimento, roticería, supermercado, todo eso, a las 7 de la tarde, ¿eh? A las 7 de la tarde y después nada. Después nada. No andes haciendo esas giras al cohete. Vas a ahorrar combustible, te vas a ahorrar de andar enfriándote y demás. Un remedio. Mirá, recién fui a comprar unas 500 para arriba, todo, ¿eh? 500 para arriba para todo. Así que dejate de embromar, no te vayas a enfermar. Cerrado el Camping Arenas Blancas de Malabrigo. Ayer Malabrigo fue la primera municipalidad que puso horarios a las 5 de la tarde. Es decir, después, bueno, con esto del decreto, todos los municipios tienen que adaptarse al decreto provincial. No puede una municipalidad cambiar para arriba, pero sí para abajo. Pero creo que Malabrigo fue la primera ayer que alertó. Y ahora el Camping Arenas Blancas también está cerrado hasta el último día del mes, del mes como tratando de evitar la concentración, ¿eh? La concentración. Así que un saludo grande para Fernando Bojel que se ofreció para ir de Arqueiro esta noche al Monumental, pero yo lo invité a comer a Pagano, 426-963, porque Pagano tiene el mediodía y Pagano a la noche, paella, Gran Paraná, ¿eh? Bueno, de todo. A la noche no. Ah, cierto que ahora estamos, a partir de mañana, hoy sí. Hoy puede comer. Mañana empieza. Mañana empieza. 426-963. Feliz cumpleaños para Lili Menapace. Hoy está cumpliendo la reina. ¿Fue reina del algodón, no? Fue reina del algodón de aquella Avellaneda, docente, muy querida. Había algodón. Cuando Lili fue reina, había algodón. Sí, señor. Feliz cumpleaños para Lili. Todo el mundo la quiere. Ella es docente, radical, de pura cepa, y está celebrando hoy su cumpleaños. Muy querida en Avellaneda y muy querida también en Reconquista. Que los cumpla feliz, Lili. Sí, te lo mereces, te lo mereces. ¿Cuántos son? 21, ¿no? 21, Lili. 21 años. Bueno, nosotros aquí, en la doble media hora. Quiero recordarte, ya que estamos en el Día del Padre, ya que estamos en el Día del Padre, lo que tiene Mercosur. Después te lo muestro, ¿no? Son tres premios para el Día del Padre. Tres premios. El primer premio que tiene Mercosur. Vas a Mercosur, compras 500 o más. Bueno, hoy cualquier pichincha vale 500. Ya participá del sorteo. El primer premio son fundas para todos los asientos del vehículo. Si tenés un vehículo, un camión, y bueno, tiene dos butacas, serán dos. Pero si tenés una camioneta, también, y tenés un auto. Bueno, las fundas, la funda te la vamos a mostrar para todas las butacas del coche. El segundo premio es un set de emergencia. Viste que trae todo, todo lo que necesitas cuando, en la ruta. Bueno, estas son las fundas. Ahí están todas, mirá. Mercosur, en el acceso sur de Reconquista frente a la Rotonda. Ya sabés que, con tu compra de 500 pesos, participá del sorteo del regalo para papá en su día. Vamos a sortear el 21 de junio aquí, en la doble media hora. Ahí tenés. La funda, este es el segundo premio. Por si te pasa algo en la ruta, tenés que poner el chaleco. El visible, ¿no? Bueno, ya conocés esto. Y el tercero es un kit de limpieza para el vehículo. Los tres premios para el Día de Papá, Mercosur. Mercosur, te doy un número de teléfono, 393-488. 393-488, allí en la Rotonda misma, en el acceso sur de Reconquista. Sí, señor. Y ese es otro premio para papá en su día. Para papá. Para papá lo tenemos acá nosotros, con Cecilia. Bienvenida a Ceci Paruso. Ella es la que lleva adelante este grupo tan importante de baguez aquí en Reconquista y en toda la región. ¿Qué tal, Pepe? Buen día. ¿Cómo te va? Velaroma, ¿no? Velaroma, equipo Velaroma. Velaroma. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Te traigo una propuesta. A ver para papá. Empezamos con papá en su día, porque junio es el mes de papá. No sé si ahí se alcanza a ver. Además del Día de la Bandera. Este es el set del Día del Padre, sí, que Baguez lanzó para papá en su día. Incluye un perfume Hugo Boss Infinity, un Invictus, un shampoo dos en uno y un desodorante antitranspirante. Qué bueno, ¿no? Sí, esto tiene un costo de 2.000. 2.000 pesos. 2.000 pesos. Es el regalo para papá en su día que vamos a sortear aquí en la doble media hora. Gentileza de Cecilia Paruso. Viene listo para regalar, con bolsita y todo. Ah, viene con la bolsita, César. Viene con la bolsita. Ahí está, mirá. Qué espectacular. Qué espectacular, ¿eh? Juéguense con papá en su día. Llámenla Ceci. ¿El teléfono de Ceci para pedirte este premio? Este regalo, ¿no? 50 76 82 es mi teléfono. 50 76 82. Sí, sí, sí. Ahí te pueden escribir, también en las redes sociales, ¿verdad? También en las redes sociales, mediante el Instagram de baguez.equipovelaroma o mi Instagram personal también, me pueden pedir los sets del Día del Padre. O cualquier otro tipo de regalo que ustedes quieran también. Está en el catálogo, Edgardo. Ha llegado el catálogo nuevo de Baguez y entre todo figura este premio que veíamos recién. El premio, ajá. Para el Día del Padre. Bueno, y van a encontrar mucho más. Lo voy a tener acá, se los voy a ir mostrando todos los días para que no se olviden del regalo de papá, para que no se olviden también que... Sí, está molestando esa computadora, no sé para qué está. Ahí está, ahí está, mirá. Bueno, mirá, ahí tenés todo. Y hay mucho más. Después yo te voy a ir mostrando página por página, pero si no, ahí tenés el teléfono. Preguntale a Ceci. 5 0 7 6 8 2 para la gente de la radio. 50 76 82. Y esto que tenemos aquí, ¿qué es? Son todos perfumes de 100 milímetros. Tenemos el Scandal, es el que tiene las piernitas. Después tenemos el Invictus, tenemos el Nina, la manzanita y el Bad Boy, que es el rayo. Todos estos perfumes son de 100, están todos disponibles también. Pueden realizar cualquier tipo de combinación. También están en 50. El Scandal tiene un costo de 2.200. El Invictus también y el Bad Boy también. Y el Nina, la manzanita, sale 1.800. Bueno, ¿pueden pedir esto, por ejemplo, a alguien que tenga en la región, ¿no? Donde hay siempre locales, así, de venta, rubros generales, ¿no? ¿Te pueden pedir en cantidad? Sí, sí, lo pueden hacer. Sí, sí, sí. Siempre respetando el precio de catálogo. Se lo puede hacer, sí, totalmente. Están llegando a una región bastante amplia y de pronto dirán, bueno, ¿puedo venderlo? ¿Puedo vender yo en cantidad aquí? Sí, se puede. Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, que se comuniquen con nuestra querida Ceci. Ahí tienen el teléfono en pantalla, ahí tienen el teléfono en pantalla, así que es bárbaro. Pero quería preguntarte por esto que hay aquí para cada... ¿Hay ventajas, digamos, comprando productos vagues? Sí, hay ventajas. Vamos a las chicas ahora, porque recién hablábamos de los papás, que se yo. Hay muchas promociones. Tiene que estar coqueta la mujer por una cuestión de que son las reinas de la casa, de la vida, donde vayan, son lo más importante. Y vagues se prodiga en brindarte descuentos especiales, promociones. Descuentes especiales, totalmente. En el catálogo van a encontrar muchas promos. En este caso, comprando dos pinturas, te queda cada una a 400 pesos. Hay una bien morada. Sí. Se usan todos los colores. Se usan muchos, sí. Los colores fuertes son especiales de invierno, totalmente. ¿El que tenés vos ahora qué es? ¿Es uno de estos? Sí, el que yo tengo es el pink fucsia cremoso este. A ver, ese es el que está usando Ceci, compruébenlo. Nosotros no lo vamos a usar por ahora. Sí, ese es el que yo tengo ahora. A Ceci le queda re bien. Es decir, va con cada rostro una pintura. Totalmente, cada rostro tiene su color, digamos. A las que somos más... ¿Y por ejemplo, de día, qué color se usa? ¿Un color más fuerte? Los colores nude, ajá, ahí hay un labial nude. Los colores más claritos, como los rosaditos que yo tengo puestos. Y a la noche, sí, rojo, más violeta, borgoña, bordó también. Bueno, hablamos de papá, hablamos de las chicas y ahora hablamos de los... Los babies. Los babies. También hay para los chicos, ¿no? También hay promoción especial. En este caso es una colonia glicerada para chicos, ¿sí? Que está en promo a 400 pesos. Es decir, en este caso, atención, Gonzalo Braido, que tiene a Julia ahí hace poquito, que nació, acá van a encontrar, ¿eh? ¿Vagués? Muchas promos, sí. Para Julia, que vino a alegrar la casa. Tiene unos tíos babosos nomás, abuelos y demás, pero... Pobre Julia, pero acá en Bagués, ¿eh? Llamala a Ceci y preguntá todo lo que tenés para los chiquillos, ¿eh? Ahí está. Ahí la tenemos a Julia, verá. Julia se merece todo esto. Tenemos un lanzamiento nuevo, Pepe, que me gustaría compartirlo. Sí. Que es el champú, el acondicionador y el aceite de coco, ¿sí? Que salieron exclusivamente en esta campaña. ¿Ves? Ahí están. Este es nuestro... Ah, mira qué bien. Ahí está César con vos. ¿Ves? Recordamos ese entonces. Es un combo. Es un combo, totalmente. Comprando los dos, ¿sí? Promo especial. Te quedan en 700 pesos. 6,98. Este es un nuevo lanzamiento y quiero hacer hincapié en el logo, ahí que dice 100% natural, ¿sí? La línea Véspero de Bagués es muy natural, ¿sí? ¿Ven? Ahí sí le puedo hacer. Exactamente. El coco es muy especial en el pelo de las mujeres, ¿sí? Ayuda mucho al frizz. Y acá también tengo este, que es el aceite, ¿sí? Que sirve mucho para las puntas, para las pestañas. Algunos también lo utilizan para la cara, ¿sí? Este es un nuevo lanzamiento que está en promoción, ¿sí? En el próximo catálogo ya va a estar más caro. Ahí. Muy bien. Ya sabes entonces, Bagués 507682 es el número para aquellos que se quieran sumar. Es decir, tienen un tiempito libre, tienen muchas amistades. No, los amigos no son para molestarlos, pero digo, ofrecerle productos de primera calidad. Totalmente. Es una línea económica, es muy linda. O sea, cualquiera que pueda y tenga un tiempo libre, se puede sumar sin problema. Personas jubiladas también, eso me han preguntado mucho. Sin problema se pueden sumar. Tienen un mínimo de 5 productos por mes y las ganancias son de acuerdo a las ventas. El primer mes se comienza como asesor plata, ¿sí? Con ganancias del 30%, si vendés menos de 20 productos. Y si vendés el primer mes 20 productos o más, calificás como asesor oro con ganancias del 35%. Así que, es bueno, muy bueno. Bagués, ¿eh? Grupo... Belaroma. Belaroma de Cecilia Paruso. Por ejemplo, si te invitan a Malabrigo, una visita, ¿vas con todo? Si se juntan 10, 20 chicas. Sí, sí, sí. Bueno, ahora no está permitido, pero digo, cuando termine todo esto. Sí, sí, totalmente se puede. Sí, sí, sí. Tengo gente de Román que se incorpora. Ah, ¿tienes Román? Saludar a la gente de Román. ¿Quién está ahí? Un saludo para Ana, mi vida, que ella me pidió la vez anterior que vine. Es muy especial, ella es docente jubilada. Qué linda. Sí, es divina Ana. Y tengo gente también de Lanteri. ¿Gente de Lanteri? Lanteri, sí. ¿Ahí te acordás de alguno? Sí, está Lara, ahora también le mando un beso grande. Lara tiene ganas de seguir en el negocio, creciendo. ¿A qué voy? Tomar gente. Ella quiere ser coordinadora ahora, tener chicas a cargo y empezar a ascender en el plan de carrera que tenemos, que es muy bueno. Te van premiando de acuerdo a las ganancias, no sé si se ve. Ajá. Es decir, vas creciendo en ingresos y también... Vas creciendo en ingresos y también vas encaminando gente en el negocio. Eso está muy bueno. Yo ahora estoy acá. ¿Dónde estás hoy? Ahí. No, acá. Ahí, directora plata soy yo ahora. Te faltan dos escalones y ya llegás al máximo. Sí, sí, me falta uno y paso a ser empresario, totalmente. Bueno. Es un plan muy lindo. Bueno, tú sabes, podés sumarte vos también, donde estés aquí en la región. Cecilia, va, puede ir a Fortinolmo, puede ir a Intillaco, Las Garzas, Arroyo Ceibal, bueno, todo el sur, acá Malabrigo. También. Adelto a Malabrigo, ¿eh? También, Malabrigo. Las chicas de Malabrigo, la gente de Malabrigo, que por allí dice, bueno, no tengo trabajo. Bueno, acá tengo una salida mientras tanto. Totalmente, no te demanda tiempo extra, es un horario independiente. Uno puede vender por las redes, puede vender con el librito, a los familiares, a quien quiera. Sí, señor. No hay que cumplir un horario estricto. Cualquier edad, basta que sean mayores de edad. Cualquier edad, totalmente, sí, sí. Y hombre o mujer. Hombre o mujer, totalmente. La línea de hombre es muy linda, muy completa, al igual que la de mujer. Sí, sí, sí. Y no nos olvidemos, para el Día del Padre, entonces, Vaguez, el grupo Belaroma, te regala esto para papá en su día. Cuesta dos mil pesitos. Dos mil pesos. Si lo querés comprar, tenés ahí el teléfono, 507682, o cualquiera de las chicas que integra el grupo Belaroma de Vaguez de Cecilia Paruz. Bueno, es así. Gracias, Pepe. Gracias por venir, como siempre. Gracias por los premios. De nada. Y por acordarte de esta cantidad de gente que hay en nuestra región, que por allí necesita una manito, un ingreso y les está dando la oportunidad. Más en pandemia, más en pandemia, sí. Le va a venir. Sí, 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 totalmente. Gracias por venir. Gracias a vos, Pepe. Nosotros hacemos una brevísima pausa, tenemos muchos cumpleaños para compartir. Feliz cumpleaños para Pulpo Cabrera. El señor Fabián Pulpo Cabrera está festejando hoy, 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 hoy. Aquí nomás tenemos un montón de cumpleaños, ¿no? Un montón. Y tenemos mucha publicidad para contarte. Ah, Pulpo, si vas a festejar tu cumpleaños, ya sabés que el buen corte aquí en Avellaneda ya está. Calle 24 y 15, ¿eh? Calle 24 y 15. Buen corte de cerdo en 24 y 15, después te cuento más, pero invítalo a Marley, por favor, invítalo a... ¿A qué no sabe lo que estoy tomando? Obviamente está tomando sol, Marley. Lo voy a hacer aprender de nuevo. Pruebe seco naranja. Ah, bueno. Este sabor le salió redondo. Además, está lo del precio. ¿Otra seco? Yo invito. Seco naranja, sabor increíble a un precio genial. Probala. Apenas.